No vas a encontrar camino más rápido a la autodestrucción que estar constantemente evadiéndote de ti mismo. En ocasiones podemos volvernos adictos a nuestros propios químicos y tocarse y ver contenido picante produce un éxtasis en nuestro cuerpo. Si necesitas tocarte para dormir, para relajarte o no puedes dejar de ver este tipo de contenido, seguramente seas adicto. El placer se siente bien hoy, pero complica el mañana, ya que siempre que vayamos a por la gratificación rápida vamos a tener que pagar un precio y ese es el bajón. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo mío. Sé que estos temas no son para todo el mundo, a muchos no gustarán, no pasa nada, en la semana que viene saco otro vídeo, pero yo me he visto preso de esta adicción en muchas ocasiones y quiero dar los 5 hábitos que a mí me han servido para salir de esa autodestrucción porque he comprobado en mí que una práctica descontrolada puede llevar a bajos niveles de energía, consumir más hidratos de carbono, no tener la fuerza de voluntad para realizar las actividades que tengo que hacer en mi día a día. Esto lo digo con conciencia porque he hecho pruebas en mí mismo, he estado un mes tocándome todos los días viendo este tipo de vídeos, he estado otro mes tocándome solamente con mi imaginación y he estado un mes entero que os dejaré por aquí el vídeo sin tocarme nada y los resultados de verdad para mí funcionan, son espectaculares. No sé si os acordáis que me salió un orzuelo en el ojo, en este vídeo lo podéis ver. Pues bien, coincide con la época que me tocaba más. Además me decíais que tenía peor cara y yo me notaba más cansado de lo habitual. Todo esto para experimentar con mi cuerpo y traéroslo en este vídeo. Yo por mi familia he tenido muchos casos de adicción, incluso un familiar muy cercano tiene el título de asistente en centros de desintoxicación, entonces conozco las adicciones de cerca y aunque pueda parecer que cada adicción es diferente, tienen una raíz en común que es evadirnos de nosotros mismos, buscar algo externo que calme ese ruido mental, que calme esas carencias y ese vacío. Y esta adicción no iba a ser menos. Antes de empezar tengo que deciros que tocarse no tiene por qué ser malo en sí, siempre y cuando no lo hagamos para eso, para evadirnos de nosotros mismos o viendo este tipo de vídeos, porque esto es exactamente lo que provoca adicción. El primer paso y el primer hábito que debemos adoptar en este vicio y en otros es ser conscientes de que nos está perjudicando y querer salir de ahí. Tenéis que tener en cuenta una cosa, nuestro cerebro automatiza el acto para llevarnos a la acción, pero siempre hay una señal que desencadena la acción, aunque sea movida por el piloto automático. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectar cuáles son esas señales e intentar abolirlas de nuestra casa. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, que estamos solos, estamos con nuestro teléfono móvil, esa puede ser una señal. Cuando nos quedamos solos en casa, cuando nos echamos la siesta, intenta evitar las situaciones en las cuales desencadenas ese acto, ese vicio. Ese momento es clave, ya que si eres consciente y conoces los ambientes que desencadenan la acción, puedes poner remedio como irte a la cama solamente cuando estés reventado, no tener el móvil cuando vas a dormir. Tenemos que tener claro que van a haber unos periodos de mono. La primera semana es la más difícil de todas. A mí me ha ayudado canalizar esa energía, canalizar ese nerviosismo, pues, por ejemplo, a mí me va muy bien meditar, hacer deporte, incluso, ¿por qué no?, antes de dormir, pues, irte a dar un paseo, hacer ejercicio físico, ponerte audiolibros para relajarte, cualquier cosa que cambie un poco la estructura en la cual antes te tocabas. El segundo hábito muy importante es que, si recaes, lo hagas sin vídeos, sin ver esa cantidad de gente desnuda en la pantalla. ¿Por qué? Porque he comprobado que este tipo de vídeos es lo que genera adicción. Hay una anécdota muy interesante en el libro de hábitos atómicos, que os recomiendo, en el cual un tipo de ave tiene una biología, está diseñada para que cualquier tipo de pelota que encuentre en el nido la saque con el pico y así no haya intrusos en su nido. Bien, pues se hicieron estudios en los cuales ponían pelotas mucho más grandes y como tenía esta biología, el pájaro lo hacía de manera más ansiosa y rápida, provocándole así estrés en el cuerpo. Al ser humano le pasa también con los hidratos de carbono. Normalmente nuestra biología está preparada para consumir los pocos hidratos de carbono que hay en la naturaleza. Nos protegen del frío, nos dan energía, pero al tenerlos hoy en día en cantidades muy abundantes, nos volvemos adictos a ellas porque nuestra biología está preparada para ello. Bien, pues con la pornografía pasa lo mismo. Nosotros estamos preparados para cuando veamos una persona que nos atraiga, pues, bueno, excitarnos. Cuando vemos en la pantalla cantidades ingentes de personas desnudas, practicando, nosotros pues lo hacemos mucho más de lo que sería habitual si viviéramos en la sabana. Por eso este hábito es brutal. Si recae, si tienes que hacerlo, hazlo sin vídeo, porque esto te va a permitir que no vuelvas a por el estímulo de ver a gente ahí. Pues, bueno, ya sabéis. El tercer hábito es canalizar nuestra energía. Cuando dejamos de tocarnos, vamos a tener una cantidad de energía en nuestro cuerpo, unas sensaciones que no estamos acostumbrados a vivir, porque siempre vamos con slow energy, con la energía baja, y el cuerpo rápidamente va a querer volver a esa baja energía. Bien, lo que tenemos que hacer es canalizar la más poderosa de las energías. Fijaros si es potente esta energía, que en mi curso de Mindful Habits trato un apartado específico de cómo canalizar esa energía y utilizarla a nuestro favor. Bien, pues aquí lo que podemos hacer es hacer deporte, ir a pasear por el bosque, estar en contacto con la tierra, hacer un huerto, pintar, no sé. La energía sexual es una de las más creativas. Cuando deja de irse en el vicio y empiezas a canalizarla, incluso en el acto, cuando estás con tu pareja o con otra persona, se puede canalizar también por ahí, pero si cambias ese hábito por otro, te va a ser mucho más fácil desterrar el antiguo. Intenta distraer tu mente el tiempo suficiente para que olvide el hábito, sobre todo la primera semana, y no lo sustituya por otro peor. El cuarto hábito que yo aplico mucho también para las redes sociales es ponerte los máximos impedimentos que puedas. Pues bloquear ese tipo de páginas, borrar el navegador del móvil, borrar todo tipo de aplicaciones, incluso dejar de seguir a cuentas de Instagram que muestren este tipo de contenido, contenido más picante, aunque sea por un tiempo, para que todos los gatillos, o sea, todos los desencadenantes, los elimines. Esto, junto con ser conscientes, le da a tu cerebro señales y puedes decir, bueno, pues, ¿qué tipo de vida quiero? ¿No? Al final tenemos que elegir, no es que haya una cosa bien ni una cosa mal, simplemente una serie de actos te llevan a un destino y otra serie de actos o hábitos te llevan a otro destino. Simplemente sé consciente de eso. Y quinto hábito que puedes hacer es tomártelo como un reto. Juega con tu mente. Yo lo hago en todo, en la comida, en la meditación, en los vicios que quiero desterrar. Te será mucho más sencillo si te lo tomas como un reto. Podemos hablar en los comentarios, nos apoyamos los unos a los otros, ¿por qué no? La comunidad pues también ayuda a saber que hay muchas más personas que, bueno, sienten lo mismo que tú y que están en el mismo camino que tú. Entonces, aquí me tenéis para lo que quedáis. Pero tomártelo como si fuera en juego te va a permitir, pues, quitarle toda la presión que ya tiene de por sí, eliminar un vicio y, pues, bueno, tomártelo como algo divertido. Algunos de los beneficios que he comprobado en mí a la hora de desterrar este hábito han sido tener más fuerza de voluntad, he mejorado la relación con mi pareja en todos los sentidos y he notado un mayor foco a la hora de realizar mis proyectos. Y esto, hoy en día, es casi un logro con la cantidad de estímulos que tenemos. Al final, alcanzar el éxito en cualquier habilidad no requiere más que foco y que nada te distraiga. No sé, a mí me ha servido. No lo toméis como un dogma, comprobarlo vosotros mismos, pero tampoco toméis este tipo de actos íntimos como algo malo. Realmente, cuando tenemos la necesidad, pues, hacerlo sin vídeos nos va a permitir, pues, bueno, también disfrutar, pues, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando, es como todo, cuando lo utilizamos para evadirnos, para calmar la mente, es un parche. Siempre hay un retorno que volvemos a estar un poco más hondo que cuando empezamos a hacer el acto. Entonces, bueno, sed conscientes, simplemente. Te puedes suscribir y darle a la campanita porque voy a hacer muchos más vídeos de este tipo porque me parecen un tema bastante importante ya que el hecho de canalizar bien nuestra energía sexual va a calmar mucho nuestra mente. Nada, tenéis newsletter abajo y nada, te os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.